Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnal Nogues y aquí se habla de bolsa. Y hoy vamos a ver, os voy a comentar un poquito cómo invertir en acciones preferentes. ¿Qué es esto de acciones preferentes o preferentes o cocos o buenos contingentes convertibles? Tienen muchos nombres. ¿Y por qué ofrecen tantos intereses, en teoría, fijos o seguros? Vamos a hablar de ello, no sin antes decirte que, por supuesto, me puedes seguir en Instagram, porque por ahí comento el día a día del mercado por stories y ahora que tenemos todo el tema de la fe, datos de subida de tipos de interés, etc., es muy interesante. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Bien, los bonos contingentes convertibles es un producto financiero también llamado acciones preferentes o participaciones preferentes, cocos, también le llaman cocos. Bueno, tienen muchos nombres. Y es un producto financiero que emiten las empresas, es decir, cualquier empresa, donde básicamente es una deuda perpetua. Es decir, tú le dejas un dinero a esa empresa, explicado muy por encima, ¿vale? Tú le dejas un dinero a esa empresa y esta empresa lo que hace es te paga unos intereses de forma perpetua para siempre, ¿vale? La renta, pero hay dos tipos de rentas, ¿vale? Para quien no lo sepa, esto es un pelín concepto económico, pero muy, muy sencillo. Hay dos tipos de rentas, ¿vale? Bueno, hay muchos, pero en este caso hay dos. Rentas finitas y rentas perpetuas. Una renta finita es, por ejemplo, una hipoteca. Tú pides una hipoteca y vas a tener que estar devolviendo la hipoteca durante 20 años, 25, los que sean. Eso es una renta finita. Mientras que una renta perpetua es, lo habrás adivinado, que tienes que pagar o te tienen que pagar intereses o una cuota, digamos, de forma infinita. Y dirás, hostia, Arnau, menudo chollo, ¿no? O sea, que por un producto que yo deje dinero hoy y me paguen infinito número de veces, es decir, infinitas veces, coño, no es un ofertón. Y sí y no, porque todo tiene truco, nadie da dinero a cuatro pesetas. Y con este podcast quiero también arrojar un poco de luz sobre el tema, porque hay mucho desconocimiento financiero. Hay muchas personas que se dedican a... Bueno, que se dedican, quiero decir, que están compartiendo contenido en internet, sobre bolsas, sobre mercados, que está genial, pero no tienen realmente una base de conocimiento económico o financiero detrás. Quiero decir, no está... O sea, está genial que gente que se dedica, por ejemplo, al mundo de la mecánica o alguien que sea ingeniero. De hecho, yo conozco muchos ingenieros que se dedican a la bolsa. Está genial que ellos, pues, hablen de análisis fundamental, de ratios, etcétera. Pero sí que es cierto que en ocasiones está bien también tener un conocimiento económico, financiero, más allá de la bolsa, para comprender todo este tipo de conceptos. Que al final está todo entrelazado y creo que el saber no ocupa lugar. Claro. Así que el episodio este lo hago a colación de que el otro día un seguidor me envió por Instagram un pantallazo de un SMS que le envió su banco y le dijo, hola, no sé quién, no me acuerdo del nombre, te ofrecemos... Estamos ofreciendo participaciones preferentes con un interés del 8,5% anual. Y claro, el chico este me dijo, hostia, Arnau, ¿es esto real? ¿Es una estafa? ¿Cómo es posible que me estén dando un 8,5% anual, digamos, garantizado? ¿Por qué es renta fija? ¿Un banco relativamente popular? No el banco popular, ¿eh? Sino un banco relativamente popular. ¿Cómo es esto posible? Y claro, el chico no sabía lo que eran las participaciones preferentes o los cocos, pero tú que has escuchado este podcast ya lo sabes, porque te lo acabo de comentar. Básicamente es que tú le dejas, como hemos dicho, un dinero a una empresa, en este caso era un banco, y estos te tienen que pagar una renta perpetua para siempre. A X interés estipulado, es renta fija, ¿vale? No es renta variable. ¿Dónde está el truco? ¿Por qué no todo el mundo se está haciendo multimillonario con esto? Porque claro, dices, hostia, pues yo dejo 100.000 euros, compro cocos de estos, ¿no? 100.000 euros de cocos a un 8% anual, y en 10 años, bueno, y en 100 años soy trillonario. Claro, cierto, pero hay truco, y es que normalmente las empresas que emiten participaciones preferentes, o cocos, o bonos contingentes convertibles, llámalos como quieras, están en un riesgo muy alto de quiebra o de concurso de acreedores. Y es muy sencillo, porque si no, una empresa, ¿para qué coño te va, con el perdón de la expresión, pero para qué coño te va a ofrecer a ti un 8,5 de interés de forma perpetua, si puede ir a un banco, a una entidad financiera, a lo que sea, a pedir un préstamo al 1% anual, ¿sabes? Y esto es porque normalmente las empresas que emiten estos cocos, este producto financiero, ya les han denegado el crédito a otras entidades financieras, en otras palabras, más simples. Nadie les quiere dejar dinero, ningún banco les quiere dejar dinero para financiarse, y tienen que recurrir a dar intereses desorbitados a gente, digamos, random, aleatoria, para así intentar salir a flote. Si vives en España, seguramente te suene todo el tema este de acciones preferentes, incluso un poco mal, porque cuando la crisis, claro, la crisis de 2008, sobre todo en España tuvimos ese bajón en 2013, fue muy fuerte y dejó a muchas empresas al borde de la quiebra, y obviamente a muchas se las llevó por delante. Y claro, los bancos no ofrecían créditos a prácticamente ninguna empresa que estuviese cerca de la quiebra, porque coño, ¿cómo vas a ofrecerte un crédito a una empresa que puede quebrar y no devolverte nada? Entonces, muchas de estas compañías que necesitaban dinero para intentar sobrevivir y que estaban en un riesgo alto, empezaron a emitir participaciones preferentes a gente. Y claro, la gente normalmente no tiene mucha cultura financiera o cultura económica, y las compraba. Resultado, muchas de esas finalmente quebraron las empresas, porque claro, al final están en una situación muy mala, y la persona que tiene la participación preferente, por mucho que tenga una deuda perpetua con esa empresa, si esa empresa quiebra y ya no existe, esto es como las acciones, tienden a valer cero. Entonces, muchas personas se arruinaron con todo el tema de preferentes, también, insisto, es culpa de las personas que las compran, por no leer suficiente y por no saber lo que están comprando. De hecho, si buscas en internet participaciones preferentes o cocos o bonos contingentes convertibles, muchos artículos hablan de que es un producto financiero tóxico. A ver, esto es como todo. ¿Se puede invertir en cocos, hacerlo bien, diversificar el riesgo y de alguna u otra forma ganar dinero? Por supuesto que se puede. Hay muchísimos casos de acciones, empresas que han emitido cocos con unos intereses desorbitados, y han salido a flote y te siguen pagando esos intereses y realmente te están dando una pasta. Es decir, es, digamos, una apuesta de alto riesgo. Por ejemplo, creo recordar, espero no colarme, voy a buscarlo, Avengoa, creo, a ver, Avengoa Cocos, Vale, a ver, Avengoa echan al presidente... Sí, o sea, creo que Avengoa llegó a emitir cocos o este producto financiero a un 8% de interés y vaya, sigue, sigue, ¿no? Avengoa no ha quebrado. No, no ha quebrado. Pues fíjate, los que compraron esos cocos, ese preferente de Avengoa, pues seguramente han hecho bastante dinero y ahora tienen un producto financiero con el cual Avengoa les tiene que pagar, que es una empresa española, tiene que pagarles de forma perpetua un 8,5%, ¿vale? 10, 20, 30, 100 años, 500 años. Es cierto que hay que leer también muchas cláusulas porque la mayoría de empresas que emiten cocos, a no ser que estén muy, muy mal y necesiten atraer dinero como sea, sí que es cierto que ponen una cláusula de liquidación. Es decir, esto de renta perpetua, sí, teóricamente está muy bien, pero si te ponen una cláusula de que pueden liquidarte eso en el año 2050, ahí ya te fastidias. Cuando llegue el año 2050, Avengoa, en este caso, te podrá pagar el dinero que tú aportaste y ya está. Obviamente habrás ganado mucho dinero, porque imagínate un 8,5% anual durante 50 años y luego que además te devuelven el importe inicial, has ganado mucho dinero, pero no es aquello perpetuo. Entonces, con este episodio, espero que haya quedado claro lo que son los cocos, lo que son los bonos contingentes convertibles, lo que son estos productos financieros que a veces nos ofrecen por SMS, pero que pintan muy bien a nivel de rentabilidad, pero también hay que tener un poco los pies en la tierra. Seguramente, además, si miras, o sea, obviamente cuando a ti te llega una oferta, oye gente, yo no conozco a nadie que se dedique íntegramente a invertir en cocos, pero sí que es cierto que conozco gente que los tiene y es una forma más de diversificar su patrimonio y es cierto que realizan un análisis exhaustivo sobre la acción y de forma fundamental. Y algunas de las cosas que tienen en cuenta, os lo digo por si os interesa, si os ha llegado alguna oferta o os interesa bichear un poco, investigar, pues tienen en cuenta la cantidad de empleados que han estado despidiendo en los últimos años, la cantidad de deuda respecto al activo liquidable que tienen, en definitiva, evalúan el riesgo de quiebra. Normalmente es elevado, ya os digo, si no, no harían eso, se endeudarían con una entidad financiera normal. Pero es una forma en la cual, quizás si compras 10 cocos de 10 empresas distintas, pues igual dos te salen bien y esas dos ya compensan toda la pérdida total que puede acarrear el resto. Al final es un poco configurar, ¿no? Poco a poco, pero vamos, es una forma más de diversificar el patrimonio que mucha gente desconoce lo que son, sobre todo estos gurús, bolsa y en internet, me hace mucha gracia porque realmente yo esto lo he aprendido en la carrera, o sea, y sí que es cierto que tampoco soy muy pro universidad y menos en España, pero hay cosas que, ves, pues la carrera sirve, joder, para algunas cosas sí que te dan un poco de base y de conocimiento. A esto alguien que se ha visto cuatro vídeos de análisis técnico no lo sabe, las cosas como son. Pero bueno, es un poco lo que hay. Yo os he comentado esta posibilidad de inversión, a mí me parece interesante y luego, por ejemplo, si queréis, si vuestra pregunta es, vale, Arnau, dime una web para mirar qué empresas están ofreciendo Cocos. Morningstar, Morningstar ofrece un buscador de bonos, porque son bonos, es renta fija, no son acciones, no renta barial, es renta fija, la rentabilidad que te pagan es fija, es decir, es siempre la misma y está garantizada siempre y cuando no quiebre la empresa, obviamente. Pues en Morningstar, tú te vas a su buscador de bonos, morningstar.com, su buscador de bonos y donde te pone ordenar por madurez, le pones a de más madura a menos madura. Aquí verás bonos que caducan igual en el año 3.500 o en el año 4.000. ¿Por qué? Porque son rentas perpetuas. Podríamos hablar también como calculan el valor, el valor final de una renta perpetua es infinito, obviamente, te están pagando infinitas veces y el valor actual de una renta no es infinito, de una renta perpetua, perdón, no es infinito. Ojo, es el pago partido del interés, pero bueno, eso creo que ya es un poco teoría económica, un poco finanzas así, que es un poco aburrido, la verdad, así que tampoco vamos a extendernos en demasiado en eso. Espero que te haya gustado el podcast, espero que al menos hayas aprendido lo que son los cocos, lo que es la renta, perdón, la renta perpetua y lo que es un poco los bonos contingentes convertibles. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Y recordad que hoy habla la FED. Venga, chao.